¡Gran hermano! Domingo 20 horas La vida en directo Este programa está siendo seguido por muchísima gente y algo está ocurriendo Están las conversaciones de todo el mundo en el trabajo, en los cafés, en las casas Y a las 20.30, Mercedes Pilar Conduciendo el primer programa de eliminación Uno de ir a la casa Yo creo que elimine a Marina A Vanessa Yo descalificaría a Aña Yo al surfista A José, seguro Anécdotas Intervistas Opiniones Imágenes directas desde la casa de Gran Hermano El impacto mundial Ha llegado el momento que os diga que los telespectadores del programa Gran Hermano a través del teléfono han decidido Gran Hermano A las 20.00, la vida en directo Y a las 20.30, programa de eliminación Aquí, en Tele12 Presentan Golgato y Tricleacción Odex Antibacterial Ni, como quería Y Fiesta Light Odex Antibacterial No, qué r reflejo Que瑞 Ahora, con Movicom del South, podés recibir y enviar e-mails. Encontrar información sobre estaciones, espectáculos, restaurantes y mucho más. Movicom del South presenta un paso adelante en telefonía digital, y con él, el primer y único servicio de Internet móvil, para usar la tecnología sin pagar más. Internet móvil. Nunca tuviste tanta comunicación en tus manos. El país presenta el Diccionario Enciclopédico, una colección espectacular de 25 tomos con 6.400 páginas a todo color. Cada entrega en una encuadernación de lujo estampada en oro, por sólo 95 pesos. Este viernes, con el país, el decimocuarto tomo del Diccionario Enciclopédico. Es un aporte cultural de Unidad Coronaria Móvil y Universidad Ort Uruguay. Cada vez que destapás una Coca-Cola, vivís sensaciones únicas. Y si no fijaste, con tres tapas más 39 pesos, te llevas estas increíbles remeras. Disfruta el verano con Coca-Cola. Una vez más, este domingo, presentamos un polideportivo con todo. Informes especiales sobre los equipos grandes. Peñarol, en Colonia Suiza. Nacional, en Punta del Este. En marcha la actividad de la Fundación Gonzalo Rodríguez. Todo el deporte desde la península. El sudamericano Sub-20 de Ecuador. Y todos los goles de España, Italia y las copas de verano en Argentina. Como siempre, polideportivo. Los domingos a las 19 por el 2.